César Andrés Serrano, director de Enlace Televisión, extiende especial invitación a la comunidad en general a participar este sábado a partir de las 4 de la tarde de la Cambiatón de Láminas de Álbum Panini, Rusia 2018. Mañana sábado a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde tenemos programada una gran cambiatón como para encender un poco el ambiente mundial y terminar un poco de los que le faltan unas laminitas y esto que están en esta dinámica mundial. Vamos a hacer una cambiatón en Magpollo de 4 a 6 de la tarde. El objetivo es que vamos a tener premios, concursos y concentrarnos un poco en el tema del mundial ya a escasos 10, 12 días de empezar la fiesta mundialista y bueno hacer vivir un poco más el tema en la ciudad. El ejecutivo de medios explica cuál será la dinámica que se tendrá para esta cambiatón que durante varias horas tendrá lugar en el establecimiento comercial Magpollo en el centro de la ciudad. Tenemos presupuestado que llegue la gente con sus láminas, con sus álbumes y con sus láminas para intercambiar, eso es una, digamos que se ha hecho tradición durante los últimos años en Barranca Bermeja que las personas que llenen los álbumes no solamente compren las láminas sino que intercambien con otras personas las que tengan, entonces ahí van a haber unas mesas, un espacio destinado en Magpollo. Vamos a tener, como le digo, además de eso incentivar a la gente que esté ahí, vamos a tener unos concursos, van a haber ciertos premios y sorpresas para quienes participen y es también el espacio porque vamos a contar con algunas de las personas que venden láminas como para que de pronto también esté la posibilidad de no solamente intercambiar sino el que quiera comprar alguna lámina y ir llenando el álbum. Se espera que la comunidad en general participe de esta tradicional convocatoria cuyo único propósito es el de vivir el Mundial Rusia 2018, el que participa la Selección Colombia con toda la pasión del deporte rey, el fútbol.